Bueno, aquí está con nosotros esta experta comunicadora del país que honra el contenido de Domingo Latino. Ella es nada más y nada menos que Juana Núñez. Juana, 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 Juana. Muy bueno a la llante, gracias. Hay amor, hay cariño. Buenas tardes, gente querida. Buenas tardes. Buenas tardes, Tony. Buenas tardes para todos los amigos que siguen Domingo Latino todas las semanas. Aquí estamos. Bueno, aquí estamos con el interés de edificar a los oyentes sobre temas de interés. Y yo quiero preguntar así de entrada, en los temas que normalmente abordamos con Juana Núñez, ¿por qué, por qué, cómo decirte, cómo sería? Acomódalo, acomódalo. Para la radiografía exacta. Acomódalo. La idea es la siguiente. El hombre tiene un comportamiento de que se deja seducir muy fácil de la mujer en función de su imagen y no de su cerebro. Ajá. Porque ciertamente que se tiene la percepción que la mujer, el único recurso que tiene para llamar la atención del hombre son sus atributos físicos. Ajá. Hace unos años, una de mis primas se casó como a los 16 años. Sí, sí. Y yo me sentía muy mal. Ella tenía como unos dos años más que yo. Yo era una niña todavía. Porque ella no había estudiado, no había terminado su bachillerato, no tenía posibilidad de ir a la universidad si ella se casaba con esta edad. Cuando, en esta época, la gente, los padres daban permiso cuando la relación se entendía que era buena. Una relación buena, en años anteriores, años pasados, era cuando el hombre podía sostener económicamente a esta mujer y a la posible familia que se procreara con ella. Y, bueno, yo molesta con este señor, era joven también, le dije que cómo era posible que él le iba a proponer casarse a una niña que no había estudiado. Su respuesta fue la siguiente. Para lo que yo la quiero, ella no necesita estudiar. Yo me quedé impactada porque en mi familia se nos ha enseñado que hay que estudiar, progresar, cambiar, aprender, desarrollarse los proyectos. Muy bien. Esta era la teoría que se vivía antes de que una mujer no necesitaba estudiar porque el trabajo de la mujer estaba limitado al hogar y eso se aprendía de generación en generación. No había que entrenarse. En las grandes sociedades, las mujeres se entrenaban en el trabajo doméstico y en el trabajo y cuidado de hombres e hijos. Había escuela para esto. Pero empezó a partir de los años 50, que es la época que más conocemos, a que esto se saliera del parámetro y de las reglas. Hoy día las mujeres tienen mayor preparación que la mayoría de los hombres. No, no, espérate, espérate. Así es. No, no, no. No quiero entrar en posición encontrada contigo. La mayoría no. La mayoría sí. Hay mujeres de manera excepcional que tienen algún grado de inteligencia y de formación. No, mi amor. Mira, es muy fácil comprobar lo que te estoy diciendo. Ve a las universidades. No, no. ¿Tú quieres que te diga el porcentaje que hay en la universidad? ¿Qué dicen los números? Mira, cuando hice mi maestría en comunicación, ¿tú sabes cuántos hombres habían estudiando con nosotros? Ninguno. Éramos 10 mujeres en esta formación. Te puedo seguir diciendo en todos los grupos que yo he participado por minimizarlo, por ponerte lo que conozco a primera mano. Bueno, pero busca las estadísticas. Hasta en el bachillerato. ¿Cuántos niños llegan a cuarto de bachillerato y cuántas niñas llegan? La matrícula femenina está muy por encima de la matrícula masculina en las universidades y escuelas. Pero en términos de dirigir empresas e instituciones, son muy pocas las mujeres. No, pero por favor. Aquí los grandes emporios empresariales, lo dirían hombres. Mira, porque son de herencia. Los grandes emporios, por ejemplo, en República Dominicana, aquí conocemos los nombres. Y lo podemos mencionar. Y no pasan de 10. Y son herencias, son trabajos que han hecho algunos hombres y están ahí. Y todavía los hombres siguen dirigiendo esas empresas. Ahora bien, a nivel, vamos a bajar un nivel, ¿verdad? Ahí estamos hablando de la dirección de emporios empresariales. Bajemos un poquito de categoría. Vamos a la segunda categoría. Gerentes, administradores, revista. Contables, recursos humanos. Contables, recursos humanos. ¿Cuántos hombres hay? ¿Cuántas mujeres hay? O sea, el nivel de mujeres ya se ha elevado muchísimo. Ahora, vamos al grano y vamos a responder esta pregunta en términos humanos. De lo que es la respuesta de nuestra biología. ¿Por dónde el hombre se motiva? ¿Cómo se ve? Ahora, hay que aclararle a la gente, hay que aclararle que nadie se enamora. Ahora, por cómo se ve a alguien. No, aquí se tiene la creencia de que a ustedes las mujeres le gustan los hombres en función de los cuartos que pueda tener. Sí, pero está bien. Vamos a hablar del dinero ahora. Mientras tanto, tengo que decir que la atracción física es un asunto neuronal. Es una respuesta del organismo que no tiene que ver cómo usted se vea. Porque como usted aparente físicamente, es una cuestión del cristal con que se esté mirando. Lo que es una mujer bonita para ti, no lo es para Tony o para Emanuel. Tienen criterios distintos. A uno le gustan gorditas, a otro le gustan menos morenas, a otra de pelos rizos, le gustan así o asá. Eso depende del cristal que tenga cada uno. Ahora, el enamoramiento llega por un asunto neuronal, no físico. Ese libertinaje que se advierte en las redes sociales, de las mujeres exhibiendo más de las cuentas, provocando a los hombres. ¿Cuál es la finalidad de eso? Dice alguien aquí, las chapeadoras. Es que hay hombres que pagan por eso. Ajá. Hay hombres que pagan por eso y hay mujeres que les gusta ese tipo de trabajo. Exhibirse. Bueno, porque que se está empujando a la sociedad a que todo está en las redes sociales. Y es cierto, todo está en las redes sociales. Pero lo que hay en las redes sociales no es malo. En las redes sociales a mí me han servido de mucho para llevar mi trabajo. Porque además de comunicadora, soy psicopedagoga, acompañante de bienestar, con especialidad en bio-neuroemoción. Y a mí me llena de mucho orgullo poder usar las redes sociales para apoyar a las personas que tienen asuntos de salud. Asuntos emocionales que tratándose las redes no es solamente para desnudarse. Ahora, tú, que estás hablando de las redes, le das más like a una chapeadora que a un buen mensaje. No, la mujer me provoca, sí. Exactamente. Entonces, como el mundo está lleno de hombres como tú, que no apoyan lo que de verdad nos hace bien. Entonces, por eso es que siguen surgiendo ese tipo de mujeres. Y hombres también, porque también los hay varones. Incluso que se maquillan ahí en video. Finalmente, breve, breve. Breve. Hay un comportamiento afectivo, sentimental, que está desapareciendo. Ajá. Que son los amores escondidos. ¿Qué está pasando? Ya no hay amores escondidos como antes. ¿Y para qué? Porque antes era una necesidad. ¿Y cuál es la necesidad? Bueno, que no había, había que cumplir algunos requisitos familiares. Es como que el hombre sea el escogido, que las mujeres no tenían la libertad que tenemos hoy. Entonces, había que ocultar a la madre porque podía fácilmente que el padre, cuando viera algunos amoritos por ahí, una cruzadita de ojo, le diga, usted se la lleva. Entonces, como eso ya no existe, el tener amor escondido no existe. ¿Para qué? Bueno. ¿Para qué? ¡Contacto con Juan de Núñez! Miren, yo quiero dejar aquí un tema. Yo quiero dejar un tema en este programa para la próxima semana. Y es el crecimiento de las infidelidades por parte de las mujeres. He recibido en las... ¿Están cuernudas las mujeres también? En las últimas semanas he recibido a muchos hombres buscando apoyo por el dolor que le ha dejado descubrir una infidelidad de sus mujeres. ¿Y cuál es el problema de que si uno está gozando, tú sufras por eso? ¿Cuál es el problema? Los hombres no sufren porque ellas estén gozando. Sufren porque están sintiendo que ellas no les quieren. Aquí está la situación y de eso hablaremos la próxima semana. Muchas gracias. Yo estoy en el 809-696-0669, arroba Juana Núñez TV. Y recomendarles, como siempre, la casa de la miel. Señores, las bondades de la miel, sobre todo en este momento. ¿Tú sabes cuántas veces me indicó el doctor miel a mí para estar saludable? Cinco veces al día una cucharada de miel. Porque mucha gente cree que esto interfiere en la diabetes. No, ni hace daño si la miel es pura. Llame y comuníquese a la casa de la miel. ¡Contacto, Juana Núñez! Arroba Juana Núñez TV en YouTube, Juana Núñez. Y en Facebook, Juana Núñez. ¡A la orden! ¡Hablaron de mi señor Taquito, que la miel es pura, Juana!